Compartir pantalla, ahora sí chicos, vamos a ver, ahí está, ¿sí logran ver pantalla chicos? Sí, mi señor, muy bien, vamos a comenzar con nuestra oración del día viernes 6 de noviembre. Chicos, mi día comienza con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por favor la mamita que tiene encendido el audio, tenga la amabilidad, gracias. Oración de la mañana chicos, amado Dios, gracias por el descanso reparador que me brindas en este amanecer, quiero pedirte que me des vida plena, que cada una de mis actividades estén bendecidas por ti y que paso a paso pueda alcanzar el éxito tomado de tu mano. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, Padre Celestial, me ayuda por favor el niño Adrián Villasí, con el Padre Nuestro. Nosotros, Pedro, venisteis, tu nombre venido, tu menis, tu menta de la tierra como es el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestros ausentes como también nosotros, perdón, que nos ofenden no nos dejes caer en tensión y nos llamar a mí. muy bien vamos a darle gracias a Dios a nuestra virgen me ayuda por favor la niña Emilia Rodríguez Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita Santa María Madre de Dios ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias las indicaciones para la oración del día de hoy serán me ayuda por favor Jiménez Ángel Jiménez por todas las familias del mundo para que por intersección de todos los santos nunca les falte el pan de cada día el trabajo y la salud por la salud de todas las personas del mundo especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19 para que los buenos ejemplos de la de los santos y santas de Dios no nos esperen a ser mejores personas gracias gracias el día de hoy vamos a hablar de nuestros santos San Martín de Porres yo te curo y Dios te sano un lema muy importante de él un lema muy reconocido mucho hemos estudiado la vida de San Martín de Porres nació el 9 de diciembre en 1579 en Lima de Perú hijo de hidalgo español Juan de Porres miembro de la orden Alcantara y afro panameña Ana Velázquez en 1585 Juana su única hermana fue utilizado en la misma pila bautismal en que siete años más tarde lo sería Santa Rosa de Lima en Iglesia de San Sebastián Martín aprendió el oficio de barbero que influía el del cirujano y medicina general aunque consagró su vida a ayudar a los desfavorecidos en 1594 entró en orden de Santo Domingo de Guzmán después de largos y denotados esfuerzos se les concedió el hábito religioso en 1603 otorgando votos de pobreza obediencia y castidad San Martín de Porras se cometía se sometía a severas penitencias y a intensas horas de oración dormía y se alimentaba poco su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos domínicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle su santidad se manifestó a través de amor que mostró por los demás y gran pureza de su vida especialmente en el cuidado que siempre dispensó a los pobres y a los enfermos enfermeros y hoteleros herbolarios Fray Martín cultivaba sus plantas medicinales que aliviaban a los enfermos Martín de Porres murió en Lima el 3 de noviembre de 1639 gozo en vida de fama de santidad prueba de ello fue su multitudinario entierro la ciudad entera se volcó para verlo por última vez su cuerpo fue llevado procesionalmente hasta sepultarlo en los hombros de Feliciano de Vega al subispo de México Pedro de Ortega Sotomayor de Ande la Cátra de Lima desde el obispo del Cusco Juan Peña Fiel oídor del Real Audiencia y Juan de Figaro a Sotomayor regidor del Cabildo y más tarde alcalde limeño entre otras notabilidades presentes en horas del entierro fue canonizado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Juan 23 en 1962 convirtiéndose en el primer mulato en ser canonizado por la iglesia los miembros aprobados por la iglesia para su canonización ocurrieron en Asunción Paraguay y en Santa Cruz de Tenerife isla de Islas Canarias su festividad se celebra el 3 de noviembre el gobierno peruano lo declaró patrono de justicia social sus restos mortales descansan en la Basílica y convento de Santo Domingo de Lima junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías en el dominado altar de los santos peruanos señor sólo tú tienes palabra de vida eterna vamos a rezarle a nuestra virgen me ayuda por favor Matius Matius Flores Sagrada María nuestro te lavo soy con nuestra licencia pasar este día voy no permites madre mía que tú me en la concesión que caiga el pecado mortal y muera sin convención buena madre dame tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias 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 Matius gracias por haber realizado con mucho amor la oración del día de hoy muy bien chicos muy bien ahora sí vamos a comenzar con nuestra lista paula alay paula alay diego anastacio presenta mis clara barahona clara kendra bastantes barahona presente barahona presente muy bien presente mis bastantes muy bien yelixa bernal raúl calle anay cano asunto niña cano muy bien yostin cárdenas yostin cárdenas agustín erazo presente ruca españa por favor ya saben los que van siguiendo abran el micrófono y digan presente para no demorarnos tanto ángel espinoza presente ángel jiménez presenta mis alexander molina presenta mis jeremy ochoa christel parra presenta mis nely ramírez presenta mis violeta rodríguez emily rodríguez presenta mis yan sánchez sánchez emilio soledis emilio emilio no este emilio si mis aquí estoy es que se me fue en internet john taylor taylor presenta villacis niña villacis adrián villacis martemis presente ángel vera muy bien demian álvarez ve si demian álvarez no esta demian sara álvarez presenta mis mi ensalita aline andaluz aline andaluz presenta como les digo abriendo el micrófono ya saben quien sigue samanta estudillo presenta mis presenta mis següencia kiara següencia kiara presenta mis joshua cruz joshua presenta mis shayel días presenta mis matthew flores presenta mis edgar garcía presenta mis marina mejía presenta mis milena palacios presenta mis camila paladines presenta mis christopher pérez christopher susan pérez christopher volvemos a encender la cámara gracias susan pérez no esta susan alan ramírez presenta joe ruiz decente mis rug sánchez mía sánchez mía sánchez muy bien a ver ahora sí vamos a tomar los atrasados paul lai paul muy bien jostyn cárdenas jostyn cárdenas jeremy ochoa jeremy ochoa demian demian alvarez demian alvarez no ingresó demia y susan pérez muy bien chicos vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy allá el día de hoy voy a dar vamos a ver el tema el tema de ciencias naturales lo que es la energía antes de proseguir con lo que es la energía les he traído el día de hoy un videíto me pueden decir si si logran ver por favor si logran ver tienen si la computadora el celular y hasta nosotros mismos necesitamos si pero de donde la sacamos mira hola niños hoy hablaremos de la energía si les digo que llamamos energía a la capacidad de realizar una acción o de producir una transformación ustedes que piensan que para hacer algo necesito energía por ejemplo para levantar la mano muy bien pero esa energía se puede ver donde está la energía se encuentra en todas partes pero solo podemos observar los efectos que produce existen diferentes formas de energía qué ejemplos se les ocurren pues la que estudiamos siempre en la fotosíntesis la energía solar que es la que proviene del sol muy bien a quien se le ocurre otro ejemplo la energía del viento muy bien esa energía se llama eólica quien me puede dar otro ejemplo de energía también tenemos la energía química que es la que almacenan los alimentos y que nosotros obtenemos para vivir los combustibles los combustibles le dan energía a los autos en el caso de los combustibles se puede transformar en calor y en movimiento pero también hay energía en las mareas o la energía atómica como ven hay muchísimos tipos diferentes y el hombre aprendió a transformar algunas en otras para su provecho y cada energía se puede transformar en una sola cosa no cada tipo de energía se puede transformar en muchas otras cosas si disponemos de la herramienta adecuada por ejemplo la energía eléctrica se puede transformar en lumínica cuando encendemos una lámpara o en calor cuando encendemos una estufa eléctrica o en sonora cuando encendemos un aparato de música y muchas transformaciones más ¡Profe! ¡Profe! ¡La batería se me está acabando! ¡Conécteme urgente! ¡Tranquila Aulis! ¡Aún tienes energía suficiente para otro video! No entiendo esto de la transformación ¿La energía está siempre allí? Sí pero lo importante es tratar de localizar dónde puede haber energía disponible y cómo poder transformarla de la mejor manera posible para usarla en nuestro beneficio ¿Y por qué dijo que sólo podemos observar los efectos que produce? Cuando hay viento ¿Tú puedes ver ese viento? No, no lo veo ¿Pero cómo te das cuenta que hay viento? Porque las cosas se vuelan o los árboles se mueven o me despeino Ah, ya entiendo puedo ver el resultado cuando veo el movimiento pero no hay la energía que lo mueve ¿Y cada energía se atrapa de una misma manera? No, por ejemplo la luz la podemos obtener de la energía química que hay en la madera de un cerillo o de la corriente que pasa por una bombilla eléctrica o de una sustancia que tienen algunos animales como las luciérnagas ¿Y de dónde obtienen esa energía? De su alimento transforman la energía química de su alimento en muchas otras entre ellas energía lumínica y la energía química y la energía química del combustible de los automóviles genera el movimiento pero además también calor entonces lo que hace mi tío con sus molinos es transformar energía sí para hacer algún trabajo como los que te contó aunque no creo que la transforme en energía eléctrica no para la electricidad le llegan cables a la estancia como a nosotros a nuestras casas cuando nos fuimos de vacaciones vimos en unos campos muchos molinos todos muy juntos y altos mi papá me contó que esos se usan para generar electricidad por eso es muy importante la energía eólica y la electricidad que llega a nuestras casas proviene de esos molinos grandes que me cuentas no esos abastecen pequeñas localidades la electricidad que tenemos en nuestras casas proviene de centrales hidroeléctricas como las represas o de centrales atómicas qué importante son las energías renovables recuerda bajar la app de aula 3 y 5 y responde en los comentarios ¿qué haces tú para ahorrar energía? ahora sí chicos ya vimos el video de la energía ahora les hago una pregunta ¿qué entendieron del video? si entendieron el video chicos dígame en que todas las partes hay energía en cumpleaños exacto en que todas las partes hay energía ¿nosotros tenemos energía? energía si sí tenemos energía y ¿qué y qué produce nuestra energía? ¿quién nos produce nuestra energía? los alimentos muy bien nos produce los alimentos y muy aparte de que nos producen los alimentos nuestra energía ¿qué también nos produce? calor y movimiento calor y movimiento movimiento muy bien chicos, ok, nosotros tenemos energía y nuestros celulares, los computadores que estamos usando ahorita ¿será que también tienen energía? sí, pero pero es energía eléctrica muy bien y los focos pero aparte de producir energía los focos, las bombillas aparte de producir energía ¿qué también nos da? movimiento y calor nosotros tenemos calor y movimiento muy bien vamos a ver el día de hoy la energía y sus usos la energía se encuentra en constante transformación pasando de una forma a otra la energía eléctrica se puede transformar en movimiento cuando se prende la batidora y se empieza a funcionar su motor si logran si ven si ven que la energía eléctrica la está usando aquí una batidora dice la energía la energía solar se puede transformar en energía al captar los rayos de los paneles solares la energía que nos da el el sol chicos la energía que nos da el sol y la energía química y la energía química es la de los fuegos artificiales se transforma en energía luminosa y sonora se dan cuenta que los fuegos artificiales también tenemos energía aquí dice la energía principios de energía chicos la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma chicos la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma transforma la energía es la responsable de todos los cambios que pasan en nuestro alrededor imagínense si la energía nosotros viviéramos en oscuridad ¿verdad? como como este si no hubiese energía ¿cómo creen ustedes que nos alumbraríamos chicos? ¿alguien tiene una idea cuando se va la luz que encendemos? los teléfonos una vela una vela una vela listo muy bien las velas y las velas y las velas aparte de darnos energía o sea luz es esta energía luminosa ¿qué más nos da? calor calor muy bien exacto dice que la energía la voy a hacer una fogata con ella muy bien y nos da calor dice que la energía hay seis tipos de energía la mecánica la calorífica la luminosa la química la eléctrica y la sonora ahora sí vamos a ver qué es la energía mecánica es la que tiene los cuerpos en movimiento por ejemplo el viento la mecánica es la que tiene los cuerpos en movimiento por ejemplo el viento la calor la calorífica es la que se presenta en forma de calor por ejemplo la estufa cuando la mami está cocinando o está haciendo un pollito ornado o algo nos está dando energía calorífica calorífica muy bien exacto calorífica vamos a ver la luminosa es la que tienen los cuerpos que dan luz por ejemplo la bombilla la bombilla nos da luz nos da luz por ejemplo eso es la energía luminosa muy bien vamos a ver la química es la que tiene los alimentos o combustibles por ejemplo el carbón el carbón aparte de que nos da energía química nos da también química química no cuando 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 chicos exacto calor combustible calor muy bien cuando el mami y el papi hacen las parrilladas en la casa que encienden los papitos el carbón el carbón cuando el papi y la mami enciende el carbón que nos produce que nos produce el fuego muy bien calor muy bien calor nuestra energía eléctrica ahora si chicos continuemos la energía eléctrica es la que usan muchas máquinas para funcionar por ejemplo los electrodomésticos vemos aquí en imagen la nevera la cocina la batidora la lavadora la secadora es nuestra energía eléctrica aparte hay algo que es muy famosa que nos que más que más utiliza energía eléctrica chicas es algo que nosotros usamos cotidianamente los electrodomésticos el computador el teléfono el celular el aire el aire el aire si es verdad por último tenemos la sonora es la que produce es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento por ejemplo la alarma que levanta la miss todas las mañanas para dar las clases la alarma de mi celular es energía es energía chicos sonora muy bien excelente es energía sonora continuemos continuemos si quedó entendido los tipos de energía muy bien amores ahora aquí vamos a trabajar dice describe la imagen y responde las preguntas primero vamos a ver que observamos en la imagen chicos hay una fogata el niño acampando con una fogata con sus padres un campamento uno por uno y dice para qué sirve una fogata para iluminar y dar calor para darnos calor para iluminar en la noche a ver vamos a escribir copiemos chicos para qué nos sirve la fogata para darnos energía energía ¿qué tipo de energía chicos? calor calórica para mantenernos calientitos ahora vamos a ver cuál es calorífica muy bien muy bien ahí para qué sirve nuestra fogata abajo nos pregunta para qué se necesita hacer la fogata ¿qué se necesita para hacer la fogata chicos? palos y un encenedor leña un encenedor y rocas la leña que nos la leña que nos trae la la madera madera a ver déjenme ver cómo agatarlos qué manera qué manera ahí está listo ¿qué más necesitamos? palillos 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 de nosotros les decimos palillos o también pueden de fósforo pero también le podemos decir cerillos de fósforo a mí mis mande no sé si ha visto pero que también se puede prender el fuego de otra forma de cuál forma a ver explíquenos que se puede coger la leña y hacer de fósforo de fósforo